Vamos a contactarnos con José Luis Esper, economista. Gracias, Esper, para atendernos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero preguntarle cómo lo vio al presidente de la nación en el día de ayer, en lo que fue su primera presentación, distinta, digo distinta para lo que estamos acostumbrados a ver en las asambleas ante la ONU, pero la primera para él, cuando se refirió al tema económico de Argentina. Bueno, creo que el presidente se equivoca sobre el diagnóstico de Argentina, se equivoca sobre las causas de nuestra decadencia y los problemas de hoy. Así que, lamentablemente, tengo que decirle que va a ser difícil que Argentina, con estas ideas que el presidente esbozó, algún día encuentre ese sendero de crecimiento sostenido que afanosamente y también de manera infructuosa está buscando, yo diría, hace por lo menos medio siglo. ¿Qué fue lo que más ruido le hizo de su discurso, sobre todo lo que tiene que ver con el pago de la deuda externa, la solidez económica argentina, un día con caída del PBI muy importante en nuestro país? Mire, a ver, acá hay un tema de fondo, que sobrevoló su discurso en Naciones Unidas y también la presentación del ministro Guzmán en el Congreso del presupuesto para el año que viene. Yo diría, esta idea que a la Argentina le faltan dólares y, por lo tanto, cuanto más patee para adelante la Argentina su deuda externa, cuanto más restrinja la posibilidad de que los particulares se hagan de los dólares que quieran, eso es la solución para los problemas argentinos. Argentina no tiene ninguna falta de dólares. Argentina es potencialmente de los mayores productores de agroalimentos del mundo, de los mayores productores de petróleo del mundo, de los mayores productores de energía eólica en el mundo, de los mayores exportadores de turismo del mundo, por su belleza que tiene. Así que, faltante estructural de dólares de ninguna manera Argentina tiente. Ese es un diagnóstico totalmente equivocado. Argentina lo que sí ocurre, de vez en cuando, no siempre, es que la gente decide demandar muchísimos dólares para ahorrar. De hecho, Argentina para transacciones usa solamente los pesos. Y esta demanda de dólares de la gente ocurre cuando hay desconfianza, como ocurrió en algún momento en los 90, como ocurrió en algún momento en el programa económico de los Kirchner, y como también está ocurriendo hoy, fruto de los errores del programa económico de Alberto Fernández. Pero Argentina no tiene ningún faltante estructural de dólares. Hay faltantes cuando hay desconfianza, como ahora. Eso es todo. ¿Pero la baja de reservas en el central no le preocupa con un ritmo tan acelerado durante este año, Esper? Sí, sí, sí. Obviamente que me preocupa. Pero eso no tiene nada que ver con el diagnóstico de que Argentina tiene un faltante de dólares, por lo cual hay que restringir la venta de dólares, hay que patear la deuda lo más posible para adelante, hay que cerrar la economía al comercio, hay que obligarle a los exportadores a liquidar dólares. Todo eso está mal. Yo diría, la respuesta civilizada frente al faltante de dólares, culpa del gobierno, debería haber sido dejar flotar el tipo de cambio, dejar el tipo de cambio libre, dejar el valor del dólar libre a la fuerza de la oferta y la demanda del mercado. Mi compañero Iván Pérez Sarmenti también quiere consultarlo. Iván. Sí, Esper, muy buenos días. Si quería preguntarle justamente recién... Buen día. Buenos días. Recién con Nuria estábamos dando cuenta de la caída del Producto Interno Bruto en lo que ha sido este informe de actividad del INDEC. Un 19,1, cifras peores que a las del primer trimestre de 2002. Y teniendo en cuenta que usted siempre ha sido muy crítico con este gobierno, pero también con el anterior, quería preguntarle ¿cuánto de esta caída cree que tiene que ver con la pandemia y cuánto con lo mal parada que estaba Argentina hablando económicamente al momento de comenzar la pandemia? ¿Cuánto le podemos echar la culpa a la pandemia y cuánto tiene que ver con los problemas que Argentina viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo? A ver, para no ir tanto para atrás, para no aburrir nuestros televidentes, yo diría, si no hubiera habido pandemia, la caída del Producto Bruto, si usted quiere, por culpa de la herencia recibida por el desastroso económico gobierno de Macri, pongamos una caída de dos puntos del producto en el año, este año el Producto Bruto Argentino va a caer entre 12 y 15%. Tomemos un número redondo, que es el que puso el gobierno en el presupuesto que presentó ayer, de 12%. Si de 12%, dos puntos es por culpa del gobierno de Macri, hay 10 puntos que tienen que ver con la pandemia barra cuarentena. ¿Cuántos de esos 10 puntos adicionales que caería este año en la economía tienen que ver con la cuarentena y cuánto por la pandemia? Le diría que es mitad en mitad, porque en promedio la economía mundial está cayendo entre 4 y 5%. Así que Argentina está cayendo la mitad por la pandemia y la mitad como consecuencia de esta cuarentena eterna que ha decidido el gobierno de Alberto Fernández. Esper, le hago una más para cerrar. Oh, perdón. Ayer en medio... Si queremos verlo de otra manera, Argentina está cayendo el doble de lo que está cayendo la economía mundial en el promedio. Esa diferencia es la cuarentena elegida. Le decía que antes que cerrar, ayer hubo preocupación en medio de feriado cambiario, por lo que puede llegar a pasar con los depósitos en dólares en la Argentina, y hubo mucho ruido alrededor de eso, inclusive quienes salieron a decir, bueno, no, no pasa nada con los depósitos en dólares, llevemos tranquilidad en este sentido. ¿Usted cree que los argentinos podamos estar tranquilos con los dólares resguardados en el sistema financiero? No, en Argentina nunca diga nunca. Acá puede pasar cualquier cosa. Ahora, si la pregunta es, ¿el gobierno tiene como objetivo deliberado un corralito tiene como objetivo deliberado confiscar los depósitos en dólares? Yo diría claramente no. Ahora, esto es dinámico. En la medida en que continúe la dificultad para que la gente se haga de los 200 dólares con el nuevo cupo, en la medida, como sé que está ocurriendo, los bancos no estén acreditando el devengamiento de los intereses devengados sobre los depósitos en dólares, en las cajas de ahorro en particular, ahí la gente va a empezar a tener miedo. Así que este tema, dado que me dicen que es un tema operativo, debería ser solucionado cuanto antes para que la gente no se ponga nerviosa y empiece una corrida de depósitos en dólares. José Luis Esparto, economista, gracias por habernos hecho la primera mañana.